¿Cuáles son los antibióticos que se usan en ganadería? Los antibióticos que se usan en ganadería van a llegar al medioambiente a través de las excretas animales. En esas excretas van a aparecer tanto los antibióticos como las resistencias, que pueden ser bacterias, pueden ser genes de resistencias o elementos móviles que son los que van a viajar esas resistencias. Una vez que están en el suelo, pueden ir por infiltración a las aguas subterráneas, pueden ir por escorrentía a las aguas superficiales o, al estar en el suelo, pueden ser absorbidas por las plantas de cultivo o las plantas silvestres que están en los márgenes de los cultivos o en los pastos. La presencia de antibióticos en el medioambiente supone un problema, porque el medioambiente lo que va a actuar es con un medio a través del cual pueden viajar esas resistencias. Si las resistencias están en suelo, pueden viajar del suelo a los cultivos y, al final, el cultivo es la base de la alimentación de humanos y de animales. Pero también ese viaje se puede producir a través de las aguas freáticas o superficiales y llegar a contactar con animales y con humanos a través del agua de bebida. Uno de los avances más importantes de nuestra línea de investigación ha sido el desarrollo de un portal web en el que se puede acceder a un mapa de vulnerabilidad de los suelos frente a la presencia de antibióticos y antibióresistencias. Esta herramienta lo que permite es identificar cuáles son las áreas de mayor ocurrencia de antibióticos y resistencias y, por lo tanto, orientar los planes de vigilancia o identificar las áreas donde debe monitorizarse esta presencia de antibióticos y antibióresistencias, tanto para la comunidad investigadora como para la comunidad de gestores encargados de realizar este tipo de vigilancia o de seguimiento. Otro de los avances significativos que hemos realizado en nuestro grupo de investigación ha sido identificar las especies de plantas que deberían ser priorizadas o utilizadas como especies de centinelas en la vigilancia de la presencia de antibióticos y resistencias antimicrobianas en el medioambiente. Para ello hemos seleccionado especies de plantas tanto de cultivo como silvestres y representativas tanto de escenarios agrícolas, fundamentalmente asociados a la ganadería intensiva, como escenarios de pasto fundamentalmente asociados a ganadería extensiva.